Con la votación convocada por el Jurado del Servicio de Evaluación Ambiental, fue aprobado por unanimidad el estudio de impacto ambiental del proyecto energético Espejo de Tarapacá. El plan que se alimentará de energía solar busca generar hidroelectricidad a través de embalses de agua de mar. Valhalla, la empresa que está a cargo de esta iniciativa, espera que la construcción de este proyecto comience a fines del 2016. La verdad es que estamos muy contentos porque ayer fue aprobado por unanimidad el proyecto Espejo de Tarapacá en su trámite ambiental, lo cual para nosotros como emprendimiento es un tremendo hito y que nos permite enfrentar los próximos pasos de manera muy robusta y con mucha alegría y con mucha fuerza. Espejo de Tarapacá busca ser una fuente de energía renovable impulsada por el sol y el viento. Lo que hacemos es poder almacenar energía, por ejemplo, solar durante el día, entonces los parques solares lo que hacen es inyectar energía al sistema y al mismo tiempo parte de esa energía se almacena y en la noche cuando no está el sol esa energía almacenada se libera. Entonces podemos generar energía 24 horas, 7 días de la semana desde recursos limpios. Hoy en día existe una gran competencia en este tipo de proyectos debido a los desafíos que está generando el cambio climático. Creemos, estamos muy entusiasmados, que es un proyecto que va a ser muy atractivo para la demanda, ya sea a los clientes residenciales o eventualmente clientes industriales. La iniciativa permitirá generar una alternativa para la acción que actualmente producen las termoeléctricas. Dicho de otra manera, este proyecto puede competir y evitar la construcción de nuevas centrales termoeléctricas tipo carbono o gas natural. Y lo que es más interesante aún es que este proyecto es un proyecto que es muy replicable. O sea, nosotros no vemos hoy día razón por la cual Chile no debería dar un giro hacia una producción masiva de energía solar y eólica con procesos de almacenamiento para poder ofrecer energía durante el día y la noche cuando está el recurso solar y el viento o cuando no está a través de almacenar energía de manera eficiente y competitiva. Es un tremendo regalo a la naturaleza que yo creo que va a ser un cambio profundo en la matriz energética chilena. Ya aprobado el estudio de impacto ambiental, ahora viene una parte fundamental, como lo será buscar el financiamiento para comenzar la etapa de construcción. Y efectivamente el país está viendo un momento económico que no es fácil, pero la demanda energética sigue creciendo y esa demanda hay que de alguna manera satisfacerla. Entonces la pregunta que yo creo que hay que hacerse es cómo la satisfacemos. Y nuestra experiencia, al menos como emprendimiento, ha sido que cada hito, en la medida que uno va haciendo bien las cosas y es un proyecto que es competitivo con fuertes alternativas como son las centrales térmicas, es un proyecto que debería poder financiarse. Este proyecto de energía renovable no convencional tendrá una capacidad de 300 megawatts que se introducirán de manera directa al sistema interconectado del Norte Grande.